Bueno, finalizando ya Excel, vamos a ver la ficha de vista algunas opciones bastante interesantes que podemos ver aquí y vamos a empezar por esta de inmovilizar paneles bien, cuando nosotros tenemos una lista de datos, imaginaros empleado, aquí sería emple1, emple2 emple2, hacemos una lista hacia abajo bueno, suponemos que es un poco larga, hasta emple180 ha llegado vamos a poner que tiene un salario determinado de 600, 600 por hacerlo rápido, vale doble clic, arrastramos, tenemos estos datos y luego por ejemplo, pues no sé, el número de días de vacaciones a suponer 2, 3, 3, 4, 2, tal y voy a copiar y pegar todo esto para abajo para tener datos para todos bien, entonces Bueno, suficiente así Tenemos ya los datos Bueno, en la ficha de vista se agrupan diferentes opciones para aplicar a nivel visual determinadas cosas por ejemplo, fijaros, aquí hay una opción tampoco se te da mucha importancia pero bueno, hay una opción que te permite desactivar lo que es las líneas divisorias, ¿de acuerdo? ya sabéis que estas líneas habitualmente no se imprimen en Excel por lo tanto, bueno también te permite quitar aquí lo que es el encabezado del número de fila, número de columna o la barra de fórmulas que cualquiera de ellas no suele ser muy interesante y útil o sea que tampoco creo yo que vamos a a desactivar, ¿vale? Luego lo mejor otra que también podría ser interesante es esta forma de visualizar que es ver con salto de página en la que me sitúa en un fondo así difuminado página 1, página 2, página 3 es cómo va a quedar el documento una vez imprimido ¿vale? lo organiza por páginas una vez que he entrado en esta vista recordar esta línea divisoria de puntos suspensivos esta que se ve por aquí marca lo que es el tamaño de la hoja ¿vale? entonces ya podemos ver también por aquí por dónde va a llegar el folio bueno, a la que quería llegar era la siguiente claro, cuando bajo para abajo daros cuenta que puedo perder un poco la noción de cuáles son los nombres de columna esta opción es muy interesante por ejemplo, aquí para visualizar hago un clic en B2 en este caso y le digo inmovilizar paneles de esta manera se traza una línea vertical a la izquierda de esa celda y horizontal por encima de ella y todo lo que quede a la izquierda y por encima queda fijo por lo tanto si yo me voy moviendo hacia abajo veis que los títulos quedan fijos y los puedo visualizar que es una herramienta muy útil en ese sentido ¿vale? porque nunca pierdo la referencia de cuáles son los nombres de columna de cada celda ¿vale? y además hacia la derecha si tuviera el tamaño de datos hacia la derecha se extiende mucho y demás bueno, pues también esta columna la primera queda fija y la visualizo siempre la primera ¿habéis entendido lo que he hecho? vale ahora para quitar esos paneles fijos vamos a decir tenemos que movilizar paneles en el mismo sitio donde antes era inmovilizar ahora es movilizar vale, y ahora ya veis que al bajar para abajo ya no se mantienen los epígrafes a la hora de visualizar también nuestro archivo de Excel podría ser interesante utilizar otra de las opciones además de esta de inmovilizar paneles que tenemos aquí ¿vale? y que acabamos de comentar voy a guardar en el documento de Excel además de inmovilizar paneles también es bastante interesante la de dividir aquí esta opción de dividir nos va a permitir dividir en dos nuestro libro de Excel le doy aquí a dividir dependiendo bueno, dos, cuatro bueno dependiendo de donde esté el cursor en ese momento ¿vale? fijaros actúa como ventanas independientes yo muevo ahora la ruleta por ahí arriba se mueve lo de ahí arriba pero lo de abajo no si yo me sitúo aquí abajo ahora muevo lo de abajo pero lo de arriba no bueno, básicamente me sirve para mientras yo visualizo unos datos arriba trabajo con otros datos abajo por ejemplo opero con otros datos abajo ¿vale? repito por ejemplo coloco el cursor aquí en A4 le doy a dividir y traza la línea igual que inmovilizar paneles una línea por encima de la celda y otra línea a la izquierda y divide entonces lo de arriba es como una hoja vamos, como una ventana distinta a lo de abajo aunque evidentemente si modifico la parte de abajo se modifica lo de arriba por ejemplo aquí el último valor de la celda el empleado de 180 vamos a poner que tiene 20 días me voy a la parte de arriba y en la parte de arriba el 180 tiene 20 días lógicamente porque es el mismo es el mismo conjunto de datos pero dividido en dos partes bien, esta última ficha que estamos viendo de Excel hay una parte importante también que sería lo que serían las macros ¿vale? una macro bueno una macro una macro no es otra cosa que un conjunto conjunto de operaciones grabadas que podrán repetirse en el momento que deseemos ¿vale? a nivel avanzado se puede programar macros con código ¿de acuerdo? nosotros no vamos a entrar a eso ¿vale? vamos a hacer unas macros muy sencillas entonces os explico como se realiza una macro muy sencilla por ejemplo desplegamos y lo primero de todo sería darle a grabar macro bien entonces al grabar la macro le tenemos que dar un nombre lo primero siempre negrita cursiva rayada ¿vale? es el nombre que yo le doy a la macro y esa macro para ejecutarla rápidamente le puedo asociar un método abreviado un método abreviado significa un atajo en el teclado vamos a decir imaginaros control control t cuando yo pulse control t automáticamente se va a ejecutar esta mano ¿vale? descripción coloca en negrita cursiva y subrayado un texto ¿vale? bien le damos a aceptar y ahora mismo la macro está grabando las acciones que yo vaya a realizar ¿de acuerdo? entonces imaginaros que lo que hago es una celda en cuestión la coloco en negrita cursiva y subrayado ¿vale? eso es lo que quiero que haga mi macro nada más la acción para mi macro es eso agrupar tres acciones que es negrita cursiva y subrayado ¿vale? bueno vuelvo otra vez a la macro y le digo detener grabación hasta que yo no detenga la grabación va a ir grabando constantemente lo que yo vaya haciendo entonces ahora imaginaros que quiero aplicar sobre esta celda B1 negrita cursiva y subrayado pues bueno pulso control T y control T no me ha quedado ¿vale? no porque lo he hecho mal he guardado la macro y hace siempre referencia a la misma celda A1 fijaros si desactivo aquí negrita cursiva y subrayado pulso control T ¿veis? pone A1 como negrita cursiva y subrayado lo que ha hecho es colocar A1 como negrita cursiva y subrayado bueno vamos a ver entonces ahora a la hora de grabar macro podemos hacer la macro con referencias relativas o referencias absolutas ¿qué significa esto? lo que yo he hecho de la macro negrita cursiva y subrayado lo he aplicado sobre la celda A1 y posteriormente coloco la el cursor en otra celda aplico la macro y se vuelve a aplicar sobre A1 a mí me interesaría en este caso aplicar la macro con una referencia relativa a la posición donde esté el cursor entonces si la macro ponía negrita cursiva y subrayado donde yo coloque el cursor y ejecute la macro se tiene que poner negrita cursiva y subrayado ¿me entendéis? venga vamos a hacerlo entonces le digo usar referencias relativas grabar macro negrita cursiva y subrayado 2 control Y por ejemplo referencias relativas tenemos negrita cursiva y subrayado finalizo la macro con detener grabación y ahora en cualquier celda que yo esté esta por ejemplo hago un control y y me pone negrita cursiva y subrayado en la celda en la que estoy a referencia relativa a la posición del cursor actual vale pues sería que